Si eres trabajador agrícola o jornalero, recuerda que para prevenir el coronavirus en tu lugar de trabajo es muy importante. No saludar a nadie de mano o abrazo y evitar tocarse la cara. Lavarse regularmente las manos con agua y jabón durante 20 segundos, frotando vigorosamente las palmas entre los dedos y hasta las muñecas. También utiliza gel antibacterial o disoluciones de alcohol al 70%. Tú mismo puedes prepararla. Solo agrega 30 cucharadas soperas de agua a un litro de alcohol etílico de 96 grados. Al estornudar, hazlo en el ángulo interno del codo. Y si usas pañuelos desechables, tíralos en una bolsa especial y ciérrala. Inmediatamente después, lávate las manos. Al llegar a casa, se recomienda bañarse, cambiarse los zapatos y la ropa y colocarla en una bolsa para después lavarla. No olvides desinfectar con frecuencia tu celular y objetos personales como llaves, reloj y cartera. Tus manos son el motor que nos alimenta. Trabajando juntos, superaremos la crisis. Este es un mensaje de la Organización Internacional del Trabajo.